Ay, qué precioso, qué bonito, qué bello, qué lindo, qué hermoso, qué precioso, qué bonita laguna. Iris, y entonces, Iris, miren lo que ha quedado usted. ¿Qué es eso que anda en la mano? ¿Qué es eso? Señora, présteme esa botella. Présteme esa botella. Señora, déme esa botella. ¿Qué anda haciendo con esa botella usted? ¿Qué anda haciendo con esa botella? ¿Usted quiere pegarse o va? Yo estoy loco. Pero nomás que yo. ¿Cómo? Porque yo la botó. Porque yo quiero. Porque el quero también me la tomo. Bueno. ¿Y ahí va a agarrar más amor? No, más de la que tengo. Miren. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se llenó aquí ahora? ¿Ah? Ella está llena. No, pero antes no se llenaba. Miren qué tremenda laguna se ha hecho aquí, ve. ¿Se botó la botella, va? ¿Cómo que le botó? Carmen, ya es 34 de enero. Hay que dejar de beber ya. Es que yo se pago eso. ¿Ya hay que ir a bañarse? ¿Hay que ir a cambiarse? Sí, ando toda bañada. Sí, pero es de Aguachuca. No, pero que ahora me bañé, don Lilian. ¿Usted se bañó? Yo la bañé y la cambié, la peiné y todo. ¿Usted la bañó, la cambió y la peinó? ¿Y ahí me andan cobrando una carne? ¿Quién no la ha pagado? Uy, acá tú te cae de cartilla y no me doy al piso. Yo creo que usted la había pagado y ahora me salen cobrando toda la carne. Sí, ¿por qué no la paga? Primero es la comida, hombre. ¿Por qué no me dio el dinero? ¿Cómo que no le di el dinero? ¿Por qué no me dio nada? No entiende que no. ¿No le di mil lempiras aquel día? Ah, pobrecito. ¿Ah? Sí, está solo un pedazo me dio ese día. ¿Cuánto? Tan solo me dio 100 pesos. No me dio nada. Mil lempiras le di. Pero antes del 31 para mi treno. O sea que perdió todo el dinero. No, no, me dio para el treno. ¿Y de dónde viene ahorita? ¿Dónde viene? Yo la fui a buscar la mona, no estaba. ¿Quién es Fermín? ¿Quién es Fermín? El primo de mi papi. ¿Dónde es su abuelo? Ellas son mi primar, así son las primar. ¿Y qué haces ahí? Me dicen que haya estado últimamente. ¿Qué haces ahí? Pues que él es buena onda, él no corre a nadie. ¿Y la corren de su casa? Estábamos aseando a su casa también, barriendo, trapeando. No es así, hombre. ¿Cómo así? Nos dejó barriendo y trapeando a nosotros solos. No. ¿Ah? Mira, es que si ella me corre, que me corra. Que en la mañana viene yo sola, tranquila, comida, y saque yo, cariño, andaste a la calle. ¿Desde ayer andan en la calle? Podían andar. ¿Y fueron a beber donde don Fermín? No, hombre, yo me voy a dos días, dos noches de tomar. Oiga. Oiga. Toda la gente está durmiendo y usted pone música. No, hombre, yo no he puesto música. Clave en la puerta del maguey. Pregúntale, Iris. Bueno, Iris, y usted no estaba ya con Celio. Hoy sí la corrió definitivamente, Celio. Hoy sí, Celio, ya no quiere saber de usted. Solo mire, solo mire lo que me anda. No, 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 no le da nada, no le da nada. Solo mire los arruñones que me hizo él. Hoy sí. Hoy Celio dice, Celio dijo, Iris, que ya no volviera allá. Que no puede volver. No puede volver, ¿sabe por qué? Lo que me hizo a mí me, 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 me cayó. Era la una y media de la mañana cuando el agurro vino a hablarme aquí. Me golpeó, me tiró, sentada, culo arriba. Y ahí me agarró de aquí, estaban matándome. ¿Y quién la liberó? Doña María. Y ahí, Doña María me corrió a mí y, mente, déjeme que una camisa manga larga y me perdió el piso. Si usted me dio. No pierden, no pierden. No le están complicaciones a la sonpe. ¿Por qué no si yo le di el dinero? ¿Cuánto tengo dinero? Un amarillo. Ajá. Un peso. Ajá. ¿Y los otros que le dio Celio? ¿O más 100? ¿O 200? No, el que Celio, el que Celio, el que, el que usted me dio, se me perdió. El que, el que Celio me dio, yo, yo compré churro y no me dieron el vuelto. ¿Quién? ¿Quién le hizo? Samir. Samir la montó en la voladora. Sí. Mandé a comprar unos churros, Sambo, y no me trajo el vuelto. Mandé a comprar un fresco delito, un cuarto, no me trajo el vuelto. No es que no sobraba, con 100 lempiras no va a comprar tanto. ¿Qué quiere comprar en el supermercado? Es que Sambo solo eran tres. ¿Tres? Ahí son nueve lempiras. Sí, cinco lempiras de alca. Ahí son, ahí son, cinco lempiras, ahí son catorce, catorce lempiras, más el fresco. ¿Cuánto vale la del litro un cuarto? Treinta y cinco. ¿Cuánto le sobraban? No, sí le sobraban como unos 30 pesos, le sobraban 40. Se lo sobraron, dice la guerra. Y la montaron en la nube voladora, a ver, por andar bolas. ¿La voy a dejar a su casa, donde Celio? ¿Ah? Porque usted no entiende que ella dice que quiere quedar conmigo. Va a ser mi segunda hija de eso. Ay, va a ser la hija de Carmen. No, pero, no, pero, ella dice que no va a ser igual que Karen. ¿Cómo va a ser? ¿Ella se iba a beber con usted? No, yo voy a ser, de repente me voy a quedar y todo. ¿Van a andar bebiendo juntas por todo Tocoba? No, yo voy a ser diferente. ¿Cómo diferente? Yo voy a ser otra hija de Carmen. ¿Qué tipo de hija va a ser usted? Una hija de Carmen. Yo la voy a cuidar, la voy a apoyar. ¿Y cuando Carmen la ande revolcando por la calle, cómo va a ser? Ya lo que ya no venía. Usted no entiende que eso es lo que volverá a pasar. ¿Y aquí van a dormir? ¿Aquí van a vivir las dos? ¿Ah? ¿Van a vivir aquí las dos? ¿Y entonces cómo va a ser su hija si no quiere que viva aquí? No por mi importar acá. ¿Está viendo? ¿No la quiere aquí? ¿Ella quiere que usted se vaya? No. ¿Me la lleva otra vez? ¿Ah? Para que me mate, Celio. ¿Se lo quieren? Celio la quiere. ¿Verdame? Oiga. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Está viendo? ¿Ah? 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 ¿A dónde? ¿Cómo así? ¿Cómo aquí? ¿Cómo? ¿Aquí lo del cuartito que aquí lo reprimimos? Está unita el cuarto. ¿Aquí lo del cuartito? ¿Aquí lo del cuartito? ¿Qué? 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 Ustedes dos en un cuarto? ¿Eso quieren? Nada de malos dos. Ay, jaja. Están aventadas. Sean serias, hombre. No, yo soy seria. Cuide a sus niños, Carmen. Ay, jaja. Cuide a sus niños, formalízate. Yo los mantengo. Yo voy conmigo todos. ¿Cómo los mantiene? ¿Ya no es vacío? ¿Vacío? ¿Y dónde es ese cuarto para ir a verlo? Ahora viene la mañana a comprar frío, fría, 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 fría. O sea, que va a abandonar a sus hijos usted. Ah, no, porque se va con su hija mayor. ¿Y por qué no? Yo, pero usted me aguanta en los hermosos. Usted me va a dar prisa para traer la comida. Ok, yo no puedo poner música, no puedo poner nada. Es que usted cuando anda a bola, pues deja música a toda madre. Que tiene malos. Los niños están durmiendo. Pero, respete. No, si, siempre respeto. Todo. ¿Le conseguimos un marido para que la mantenga mejor? ¿Ah? ¿Mire? No, mire. ¿Le conseguimos un muchacho para que yo iba ahí con las dos mejor para que las mantenga? No. ¿A Celio les voy a llevar a vivir a ese cuarto? ¿Es para que los mate? ¿Es para que los mate? No, no, es para que los mate. Yo no que los mate. A mí no me va a matar a ese hijo de puta, nunca. No, si él dice que sí me quiere, está enamorado de mí, pero yo, no, no, hombre, yo lo mato. No, usted está enamorado de Celio también. No, de Kevin, sí. No, Kevin ya es historia. Pero Kevin me anda al diablo por usted. Sí, hombre, está bueno. Ya eso es historia, ya. Ahora yo no quiero a nadie. ¿Y a Celio? No quiero a Ceren, no, no, tampoco. Celio es un hombre formal. Wow. Celio es un hombre... ¿Ah? ¿Colpea horto mujeres? Es que cuando anda bebido se le pega la loquera a veces. ¿Igual que yo? Igual que usted. Es que yo no puedo, mire. Hay una gran diferencia. ¿Qué les digo yo a ustedes? Dejan de beber. Pero no me hacen caso. Siguen bebiendo, bebiendo. ¿Desde cuándo no venía? ¿Quién? Usted. Desde el 31. ¿Hasta en el 34? 31. Saqué la carne, me saqué la carne, me la pago, y ahora salió yo leí cobrándome la carne. No, pero ya se pagó, no se preocupe. ¿Ya la pagó? Sí. ¿Seguro? Sí. Mucha le dio, pero yo le había pagado. No, es que yo no sabía quién era, pero no se la había pagado. Yo no conozco a la gente. Pero usted la pagó. Ya se mandó a pagar. Ahora es que empeñe el teléfono. Con razón, no me ha hablado en todo el día. Lo empeñé. ¿Por cuánto empeñó el teléfono? Por 400 pesos. ¿Quién le dio tanto dinero si el teléfono no sirve? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no sirve? Le cayó en el agua. Pero usted lo arregló. Volvió a caer al agua. No, pero funcionó el hijo de puta. ¿A quién le empeñó ese teléfono? A Fermín. ¿Quién es Fermín? El primo de mi papi. ¿Y son bolos los dos ahora? Son amigos de parranda. No, él no toma. ¿Y por qué se lo agarró? Lasimosamente, anterior y ayer, él se tomó, por no dejarme sola a mí. Compró pericos, compró todo. ¿Y parqueó la máquina? ¿Y usted se echó también? No. No, ni debe de compongarse, Carmen. Hágalo por sus hijos, hombre. Está descompuesta. Mira, fea. Usted está descompuesta. No. ¿Este es bonita o no? Sí, pero por dentro es bien. Gracias, yo me confongo. Yo vivo. Ahora la vida es andar bola todos los días. ¿Age cuánto no come usted? Hace tres días. Tres días en comer. Iris, vámonos, Iris. Pondeselio. Ya. La dejó curada, Acelio. Sí, loca. Y cómo, y cómo la tiene, toda golpeada. Es que los dos bolos, tomando. Ah, me fijas. Los dos bolos. Porque el bueno y vos lo dices que no la quiere. Ella es la loca que seguía ahí con él. Bueno, así es la gran pregunta que me iba a estar. Ajá, y Celio vino. Ya se viene a la una de la mañana. Así es la gran pregunta. Y Celio no vino. Allá, allá, allá en Doña María. No sabe dónde está. En Doña María me golpeó. Arruinará. No, pero ¿y por qué no se queda aquí? Porque Karen no deja. Karen tampoco nos deja. Karen. Por ese amor, me voy a tomar a las calles. Ábranos la puerta. Sí, relajada. Ajá, ¿y quién las va a cuidar a las dos bolas? ¿Ah? Uno solo te cuida, compadre. Las dos bolas, ¿quién las va a cuidar? Solo Diosito. ¿Ah? Solo Dios. Dios no cuida a bolos. No. Compóngase, hombre. Dios cuida a todo el mundo. No, los bolos no creo que los cuida. ¿Por qué? Porque no es en caso. Iris, la voy a dejar de su mamá. Que no entiende que no quiere ir donde santo. ¿Usted quiere seguir viviendo con Carmen? No, es que yo donde mi mami no me voy a ir. ¿Por qué? Y nunca jamás. Si Celio no me pide perdón lo que me hizo, no revezo. Hoy le va a venir a pedir perdón, Celio. No. ¿Y usted debe de vuelta con él? Sí. No revezo. Si te pide perdón, te vas de vuelta. No revezo. A la otra vez a matar. ¿Está viendo? ¿Voy usted metiéndose? No, no, ella viene a llorar. ¿Le va a venir a pedir perdón, Celio, me dijo? No revezo. Celio le va a pedir perdón lo que me hizo. Me aruñó todo. Celio le va a pedir perdón. Yo no quiero saber nada de él. ¿Y Xiviani es el Inca? No. ¿Tampoco? No lo pido perdón. Lo mato. Y es que lo quiero, lo quiero y lo quiero. Yo no amo a nadie. ¿Ah? A mí ya se me borró. ¿Cómo? A mí ya se me robó. Se me borró toda mi mente y todo lo que tenía para él. Estamos enamorados. ¿Ya no hay amor? No, ya no hay amor. ¿Le apuesto a que Celio viene y le pide perdón vuelve? No. ¿Ah? No vuelvo, el que no es. No vuelvo. ¿Segura? No vuelvo. Ey, nos fuimos, mi gente. Cuídense. Dejen de andar de pachangueras y si beben, invítenme. Nos fuimos.